Presenta MED Park, apartamentos de calidad con exoneración de impuestos. MED Desarrollos, más cerca de tus sueños. Bueno, tenemos un sistema de bajas presiones sobre el territorio nacional. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos inestabilidad. Cielos nubosos, cubiertos, algunas precipitaciones en la región central del país y en el sureste. Situación que gradualmente va a ir mejorando en las próximas horas. Veamos las imágenes satelitales. Esto es lo que yo me refería, lo que yo me refería. En coloración rojiza tenemos nubosidad que está dando algunas precipitaciones. El resto nos indica en coloración azul, verde y naranja el contenido de vapor de agua en la atmósfera. Pasemos ahora a la siguiente imagen donde podemos apreciar lo que nos indican los modelos meteorológicos a esta hora. Tenemos un sistema de alta presión que por circulación de aire está aportando viento del norte con altas temperaturas. No obstante, en territorio argentino tenemos un sistema de alta presión que comienza a desplazarse hacia el territorio nacional. Dando lugar a un tiempo bueno en las próximas horas. Veamos en la siguiente placa cuál es la situación en este momento sobre el territorio nacional en cuanto a temperaturas y nubosidad. En el norte, como vemos, algunas precipitaciones todavía permanecen. Cielos nubosos, periodos de cubierto, mejoras temporarias, la inestabilidad, como decíamos. Las temperaturas, 26, 27 grados a 28 promedialmente. Aquí en el sur, cielos nubosos a cubiertos y ahora a estos momentos en la región sureste, Maldonado y Rocha, tenemos algunas precipitaciones. En el resto del país, como le decía, continúa el cielo nuboso. Aquí en el sur, en esta jornada, va a continuar inestable, pero con nubosidad variable y a mi modesto ver y entender, no vamos a tener precipitaciones sobre Montevideo. Veamos ahora cuál es la situación para las próximas 72 horas en el territorio nacional. Para mañana viernes, tiempo bueno. Cielos algo nubosos, las temperaturas 21 grados la máxima y las mínimas 8 grados. Sábado, nuevamente tiempo bueno, las temperaturas niveladas en 22 grados la máxima y una mínima de 9 grados frío por la mañana. Y el domingo, tiempo bueno con nubosidad que se va a ir incrementando hacia el final de la jornada, inestabilizándose entrada a la noche. Esta es la situación que tenemos, Valentina, por el momento y que ustedes disfruten. Presentó MED Park, apartamentos de calidad con exoneración de impuestos. MED Desarrollos, más cerca de tus sueños.